Antes que te formaras, dentro de mi mente tu madre. Antes que tu nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escondí. Días donde te envié, lo que te mandé, proclamará. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No temas alientarte, porque contigo yo estaré. No temas alientarte, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy, mi pueblo, para arrancar y derribar. Para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. Tengo que gritar, tengo que gritar, hay de mí si no lo hago. Tengo que gritar, tengo que gritar, hay de mí si no lo hago.